Soy un grávido río y a la luz meridiana Ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje Y en el hondo murmullo de mi abrazo leaje Se oye la voz solemne de la selva lejana Nota el sol entre el limón de mi espuma liviana Y peinando en los vientos el sonoro plumaje En las tardes un águila triunfará y salvaje Vuela sobre mis tumbos encendidos en grana Durió de pesadumbre y anchuroso y profundo Al pasar hasta el monte y en las nubes de escuellar Con mi rueda espumante sus contornos inundó Y después remasado bajo plácidas brontas Purificó mis aguas esperando una estrella Que vendrá de los cielos a volar En mis montas Un guaduán que rumora Mientras duerme el plantío Y en el cauce arenoso de corriente salvaje Solitaria en un tronco donde el tubo hace encaje Una garza que sueña con las ondas del río En sus plumas de raso Se abrilla ante el rocío Y a la par que escudriña Maliciosa el paraje Alargando su cuello Sobre el limpio oleaje clava Inquieta Los ojos en el fondo sombrío Es un pez macarino Que irisando se juega En la diapana limpa Del remaso callado La enemiga se echa ante los plumones Despliega Con asalto certero del cristal lo arrebata Y se le va oprimiendo con el pico rosado Un estuche de carne Guarnecido de plata Cantadora sencilla Cantadora sencilla Entre ocultos follaques, la paloma torcas, acongoja las selvas con su ataquejumbre, y copiando a rayadas y pepitas de agrás. Alucú canta viendo la primera vistumbre, y después, por las tardes, al reflejo fugaz, en la copa del Guaymarón que domina la cumbre de llenarse las lomas de silencio y de paz. Entre abiertas las alas que la luz torna sola, se entristece la pobre de encontrarse tan sola, y esponja del plumaje como leve capuz, al impulso materno de sus piernas entrañas. Amorosa se pone a arrullar las montañas, y se duermen los montes. Amorosa se pone a la luz y se apaga la luz. Atropellados por la pampa suelta Los raudos potros en febril disputa Hacen silbar sobre la sorda ruta Los huracanes en su crimen revuelta Atrás dejando la llanura envuelta En polvo alarga la cerviz en junta Y a su carrera retumbante y bruta Siempre a los pintos y la palma esbelta Música 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 Ya cuando cruzan a los calpeñas con Vivirá un relincho por las altas rocas Entonces paran el triunfante casco Música Resoplan roncos Ante el sol violento Y alzando en grupo las cabezas Tocas oye llegar el retrasado viento Música 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 Mientras las palmas tiemblan Y un arrebón ligero Y en solitaria cienagas Disuelve su rubí Todo sea pesadura Y hacia lejano estero Son rojan del crepúsculo Sus alas y un neblín Algo desconocido Del horizonte espero Vana ilusión nublose La franja carmesí Ya suspiró la tierra abajo El primer lucero Y siento que otros seres Lloran dentro de mí Me borrará la noche Mañana otros elaje Y que cuando yo muera Consolará el paisaje Porque todas las tardes Me duele esta emoción Mi alma No me dio caso De a lo que perdura Y como es mi destino Sufrir con la natura Se apagar Se apagar Los crepúsculos Entre Mi corazón No me duele esta emoción 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 No me duele esta emoción